hola he preparado chile con carne una receta fácil y deliciosa estos son los ingredientes entonces mezclamos polvo de chile ajo y comino revolvemos sal los tomates licuados y agregamos la mezcla del chile revolvemos en un poquito de agua agregamos la maseca en un sartén agregamos ajo cebolla en otro agregamos la carne agregamos la salchicha la mezcla los frijoles tomate picado más agua un poquito más de chile pimienta agregué la mezcla de la maseca o harina pan revolvemos esa olla me quedó muy chiquita para lo que hice pero ni modo y la colocamos a fuego lento luego pide unos plátanos pintón citó para acompañar el chile con aguacate queso quesito